Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a iniciar la campaña de reanimación cardiopulmonar en las escuelas. Hoy vas a tener la posibilidad de aprender algo maravilloso que te va a servir toda tu vida, de acá en adelante. Vas a aprender maniobras de reanimación cardiopulmonar. Vamos a hablar de muerte súbita. Por un lado te voy a contar qué tenés que hacer si una persona delante tuyo tiene una muerte súbita, pero también te voy a contar qué vamos a hacer para no tener una muerte súbita. Muerte súbita es aquella que ocurre dentro de la primera hora de haber iniciado los síntomas y que no se debe a un suicidio, a un envenenamiento o a un accidente. ¿Por qué es tan importante que vos sepas hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar? Escucha bien. En la Argentina se producen 40.000 muertes por año. 9 de cada 10 son de origen cardiovascular. La gran mayoría de las muertes súbitas ocurren en las casas, por lo tanto es muy importante saber qué hacer, pero también prevenir las enfermedades cardiovasculares. Por cada minuto que pasa que la sangre no llega al cerebro, se mueren un millón de neuronas y se pierde un 10% la posibilidad de salvar a esa persona. Conocer los factores de riesgo no modificables, o sea, aquellos que no podemos hacer nada porque los traemos, y conocer los factores de riesgo modificables en los cuales podemos trabajar para prevenir las enfermedades de tu corazón, nos va a permitir no llegar a tener una muerte súbita. Si tenemos antecedentes familiares, como por ejemplo un familiar cercano que falleció antes de los 50 años por una enfermedad cardíaca, eso no lo podemos modificar. Pero sabemos y tenemos que saber qué hacer y tenemos que prevenir y estar más atentos si tenemos un familiar con estos antecedentes. Si sos mujer, tenés menos probabilidad hasta llegar a un punto de tu vida. Y la edad, a medida que crecemos, la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular es mayor. Es importante que sepas cuál es el valor de tu presión arterial. Es muy sencillo. Vas a un duor asistencial, te tomás la presión y sabés qué valor tenés. También es importante que sepas que si tenés un familiar que tiene presión alta, no podés dejar de saber qué presión tenés. Otra cifra que tenés que saber, si es posible, qué valor de azúcar tenés en tu sangre. Si tu mamá tuvo azúcar alta durante el embarazo o naciste con más de 4 kilos o si tu mamá tuvo presión alta durante el embarazo, no podés dejar de saber estas cifras. Por otro lado, están los modificables en los cuales podemos hacer algo. Ni de ellos encontramos el tabaquismo, la presión alta, el colesterol alto, el azúcar alta, el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, el estrés y la obesidad. La falta de actividad física es uno de los factores de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades de tu corazón. Solamente sabés que por cada día de actividad física vas a vivir un día más. Una de las formas de prevenir es cómo nos alimentamos, cómo comemos. Es muy importante que la mitad de tu plato esté compuesto por vegetales, un cuarto por frutas y el resto lo podés componer con legumbres o con carnes, lo que tengas a tu disposición. Pero siempre recordá que predominen los vegetales, las frutas, las legumbres. Sabemos que estos alimentos cuidan tu corazón. El fumar es una adicción similar a la cocaína, similar al alcohol. Pero sabés que es lo más importante? Que no empieces a fumar, porque es difícil dejar de fumar. Pero no imposible. Es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares. Como te conté, la muerte súbita es algo inesperado que nos puede suceder y que puede ser presencial o estar presente que alguien tenga una muerte súbita. La campaña de RCP en las escuelas te va a permitir saber qué hacer. 6 a 10 tienen la posibilidad de poder esperar con vida a alguien que sepa qué hacer. Cualquiera puede aprender a hacer RCP. Cualquiera puede aprender. Y en la escuela te lo van a enseñar.